Saludos, pero tremenda alegría de verlos a todos en esta hora. Les saluda este su amigo y servidor, Milton Torres. Pero qué bueno verlos. Ahora, la sociedad, estamos todos preocupados. Llegó la corrupción. Podemos decir, reventó la corrupción. Y la violencia. ¿Cuándo? Bueno, hace tiempo que está todo esto en movimiento. Y de momento, revienta. Pero no es aquí nada más en Puerto Rico donde estamos haciendo esta grabación. Esto está ocurriendo en Estados Unidos. En muchos lugares de Europa. Otra parte del mundo que se llamaba, todavía se llama, mundo civilizado. Sociedades donde debe existir o por lo menos existía cierta confianza en el gobierno, en las instituciones. Todo ha ido decayendo por décadas. Y ahora estamos asombrados. La gente dice, mira, ese individuo era el líder de gobierno. Pero debieras, debió haber sido honesto. Está manejando millones de dólares. Del pueblo, no debió haber sido mentiroso, ni ladrón. Porque lo elegimos para que sirviera y ayudara al pueblo y vimos ahora que se ayuda a sí mismo y a su bolsillo y a sus intereses personales. Entonces, reventó todo. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Viene de décadas, décadas, décadas atrás. Y las decisiones que tomamos décadas atrás ahora terminaron en fracaso. Reventaron y terminaron en fracaso para que todo el mundo lo vea con claridad. En la década, vamos a los ejemplos, en la década del 60, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sacó la oración de las escuelas públicas. No se podía orar, dijeron, no se puede orar en las escuelas públicas en Estados Unidos y aplicar a Puerto Rico. En la década del 60, el Tribunal Supremo dijo, vamos a sacar los 10 mandamientos de las escuelas públicas. Habían muchos monumentos a los 10 mandamientos. Habían cuadros a los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Y se hablaba de la importancia de los 10 mandamientos. Tenemos varios mensajes con el tema de los 10 mandamientos que ustedes pueden ver. La importancia de los 10 mandamientos. Y cómo han sido base para muchas de las leyes del mundo que vivimos hoy día. Después dijeron, la moral es relativa. El relativismo moral. Y por lo tanto, cuando vayas a la escuela, no enseñes valores, porque la moral es relativa. Es decir, eso de que no mentirás y no matarás, no. Todo eso es relativo. No robarás, pues todo eso es relativo. Dijeron. La moral no puede ser absoluta. Es relativo todo. Y luego dijeron, algunos dijeron, no se puede legislar moralidad. Pero la realidad es que siempre estamos legislando moralidad. La realidad es, ¿qué moralidad estamos legislando? La de acá, la de allá, la de más allá. Estamos legislando alguna moralidad. De modo que quitamos en muchos lugares del mundo, toda esa cuestión de vamos a tener valores absolutos, honestidad, responsabilidad, ser la veracidad. Todos esos valores los quitamos, los dejamos a un lado. Y enseñamos una nueva generación por décadas, porque dijimos que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos fueron en la década del 1960. Así que ya llevamos décadas, décadas de enseñanza, donde quitamos muchos de los valores que eran importantes. Y ahora estamos sorprendidos, porque la sociedad está llena de violencia y de corrupción. Hay violencia en todas las partes. Hay violencia por los traficantes. Hay fraude por aquí. Hay corrupción de los líderes de las naciones. Naciones donde antes había estabilidad, decencia. instituciones del gobierno, instituciones educativas, que antes inspiraban confianza, ya no inspiran confianza, porque se llenaron de gente corruptos, indecentes. gente que no le interesa ayudar a nadie, si tienen un puesto público, no le interesa ayudar a nadie, porque tienen una campaña de, eventualmente cuando vienen las elecciones, tienen una campaña de publicidad, para que la cara se vea linda y los discursos sean bonitos y las promesas sean muy buenas. Pero detrás de eso está todo vacío, lleno de fraude, mentira y falsedad. Y el pueblo estamos sufriendo esas consecuencias. ¿De dónde viene toda esa corrupción, toda esa violencia? De más atrás. Que nosotros dejamos los valores, le quitamos la importancia a los valores, y levantamos por décadas una sociedad donde los valores no, ya no son importantes, de momento reventó una realidad. En la cara de todos, para que lo vea bien claro, los que enseñaron ese asunto de las morales relativas, terminaron en fracaso. Completo fracaso. Diseñaron una sociedad donde quitaste los valores, y este es el resultado. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruimos a una sociedad, a unos niños y a unos jóvenes, para que funcionaran sin valores. Y ahora, cuando revienta en nuestra cara, los medios de comunicación empiezan a decir, ¿Cómo va a ser? Mira lo que está pasando. Un grupo de corruptos. No es uno, no son dos, no son tres, y ni cuatro. Es un grupo de corruptos. Tomaron control. Los fondos públicos lo usaron mal. Fraude, mentira, manipulación. Estudamos, no son tres, y estamos horrorizados. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la Biblia. Ese es el error grave que cometimos. levantamos una sociedad sin valores. No le dimos importancia a los valores. Sacamos a un lado los fundamentos de la sociedad. y ahora nos quejamos. Nos asombramos. Nos sorprendemos de los resultados. Vamos a continuar este tema, porque esto es importante. Así es que Dios le bendiga grandemente a todos. Continuamos este tema en varios videos que va a ser de ayuda para muchas personas. Nos vemos pronto.